Hola amigos y amigas, con ustedes nuevamente el profe Chau aquí para ayudarte con las matemáticas. Muy bien, vamos a trabajar un tema muy interesante en el álgebra que es los productos notables. Muchos estudiantes no conocen el procedimiento paso por paso de las propiedades de los productos notables. Tenemos el binomio al cuadrado, el trinomio al cuadrado, tenemos un binomio al cubo, tenemos la suma de cubos, diferencia de cubos, diferencia de cuadrados y muchos productos notables más, los cuales vamos a ir aprendiendo, ¿sí? A ver, a ver, aquí por ejemplo tenemos, vamos la primera parte de productos notables, tenemos el primer ejercicio donde dice m más 3 al cuadrado, ¿ya? El m más 3 al cuadrado lo vamos a aplicar la siguiente propiedad que es el famoso binomio al cuadrado, ¿sí? En este caso es binomio suma que viene a ser el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Luego tenemos el binomio diferencia al cuadrado que viene a ser el primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, ¿sí? Muy bien, entonces si nosotros nos damos cuenta, vamos a aplicar la primera propiedad de estos productos notables, que vendría a ser el primer término al cuadrado más el doble del primer término por el segundo más el cuadrado del segundo término, ¿ve? Sí, de fácil que sería m al cuadrado es m cuadrado más 2 por 3, 6 acompañado de m, más 3 por 3, 9, ¿sí? Y aquí tenemos la respuesta, ojo, aquí, ¿no? Ah, profe, hay dos respuestas iguales, ¿no? Hay veces el error de tipeo, el momento de hacer las alternativas, hay veces se equivocan y ponen la misma respuesta. Muy bien, pero ya tenemos el resultado final. Profe, ¿qué más? ¿Se puede agarrar y se puede sumar? No, m cuadrado nunca se va a poder sumar con 6m, ¿por qué razón? Para que se vuelva 7m o 7m, porque son términos no semejantes, ¿no? m cuadrado es muy distinto a decir m, ¿sí? Muy bien, pasemos al ejercicio número 2, donde dice 3a más 5 al cuadrado es igual, ¿qué hacemos? El primer término al cuadrado, en este caso 3a al cuadrado, más el doble del primer término por el segundo término, más el cuadrado del segundo término, ¿sí? Decimos 3 al cuadrado, es como decir 3 por 3, 9 al cuadrado, a por a al cuadrado, más 2 por 3, 6, 6 por 5, 30. 30, 30, ¿qué? 30a, más 5 por 5, 25, ¿ah? ¿Se dan cuenta hasta ahí? No es nada complicado, amigos y amigas, así sumamente sencillito, y eso sería la respuesta final que tenemos. En este caso sería la alternativa E. ¿Ven? Muy bien. A ver, a ver, tenemos en la número 3, ojo, en la número 3 tenemos, X más 5 al cuadrado, más X menos 5 al cuadrado. Aquí, por ejemplo, tenemos que aplicar la famosa propiedad de Leyendre, ¿no? ¿Qué nos dice Leyendre, no? La propiedad de Leyendre, propiedad de Leyendre. ¿Qué nos dice Leyendre? Cuando yo tengo un binomio suma al cuadrado, y le agrego un binomio diferencia al cuadrado, este resulta ser dos veces la suma de los cuadrados del primer y segundo término, ¿ah? Eso nos dice Leyendre. Ahora, si yo tengo un binomio suma al cuadrado, y le quitas un binomio diferencia al cuadrado, este resulta cuatro veces el primer término por el segundo, ¿ve? Esa es la propiedad de Leyendre que se trabaja en caso yo tenga suma de un binomio al cuadrado, más el otro binomio que sea diferencia al cuadrado, ¿no? En este caso, si ustedes se dan cuenta, vamos a aplicar la primera propiedad, es el binomio suma al cuadrado, más el binomio diferencia al cuadrado, que resulta dos veces la suma de los cuadrados de ambos términos. ¿Ven? Si no te das cuenta, aquí observa, A, B, A más B al cuadrado, más A menos B al cuadrado, ¿ve? Ahí tenemos esa propiedad. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos, aplicamos dos veces, paréntesis, el primer término al cuadrado, más el segundo término al cuadrado. Sería dos por X al cuadrado, X al cuadrado, más cinco por cinco, perdón, cinco por cinco, veinticinco, ¿no? Cinco al cuadrado es cinco por cinco, veinticinco. Muy bien, podrías dejarlo ahí, pero algunos lo multiplican. Dos por X al cuadrado, dos X al cuadrado, más dos por veinticinco, cincuenta. La respuesta es dos X al cuadrado, más cincuenta. Así de facilito. Muy bien, pasemos al ejercicio número cuatro. Tenemos A más cuatro al cuadrado, menos A menos cuatro al cuadrado. Si nosotros nos damos cuenta, vamos a aplicar la segunda propiedad. Tenemos un binomio suma al cuadrado, menos el binomio de los mismos términos en diferencia al cuadrado. Es como tener A más B al cuadrado, menos A menos B al cuadrado. ¿Y qué resulta? Cuatro veces el primer término por el segundo. En este caso sería cuatro veces el primer término que es A, y el segundo es cuatro, ¿no? Cuatro por cuatro, dieciséis, ¿qué? Dieciséis A. Listo, así de fácil y sencillo, amigos y amigas. Hasta ahí vamos a ir trabajando y los demás problemas en el siguiente video que vamos a hacer para que vayas entendiendo más el uso de las propiedades de los productos notables. Muy bien, ahí nos vemos amigos. Cuídense. Bye, bye.